saludos señores qué tal están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy vamos a presentar una estrategia de trading de seguimiento de tendencia para la gráfica diaria esta estrategia de trading es bastante sencilla por lo tanto eres libre de hacer cualquier adición que consideres necesaria para mejorar esta estrategia así que en primer lugar vamos a presentar la estrategia cuáles son los indicadores que necesitamos su configuración cómo hacer una compra y después de eso vamos a hacer una serie de 100 operaciones para ver qué tal se ha desempeñado esta estrategia en los últimos años concretamente estaremos probando esta estrategia en btc usd en ethereum usd y también en cardano usd así que comencemos primero hablando sobre el indicador que necesitamos para esta estrategia para la estrategia del día de hoy únicamente vamos a requerir de un indicador la nube de ichimoku y esta nube va a estar configurada de la siguiente manera la línea de conversión va a estar en 9 periodos la línea base va a estar en 26 el span b va a estar en 52 y el desplazamiento únicamente en 1 así que vámonos a la gráfica para configurar este indicador una vez que nos encontremos en trading view nos vamos a ir al botón de indicadores y estrategias vamos a escribir ichimoku y vamos a dar clic en nube ichimoku vamos a abrir este indicador originalmente van a ver algo como esto de modo que nos vamos a ir a opciones de configuración porque no requerimos de todas estas líneas vamos a quitar la línea de conversión la línea de referencia y también el tramo de desfase en realidad lo único que requerimos para esta estrategia es la nube como tal en las entradas de datos estos primeros tres datos son correctos no necesitamos modificarlos el único que sí vamos a cambiar es el desplazamiento y este lo vamos a poner en 1 muy bien así que nuestro indicador debería verse como algo así y ahora sí vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones de compra con esta estrategia muy bien únicamente tenemos dos condiciones para ejecutar una compra en primer lugar la nube de ichimoku debe señalar una tendencia alcista esto es sencillo de ver porque la nube se va a tornar de color verde ahora algo que debo mencionar es que esta estrategia requiere de mucha paciencia porque puede ser que tengas que esperar varios días o incluso semanas para que la nube de ichimoku cambie de color de negativo a positivo así que se requiere de mucha paciencia la segunda condición es que queremos ver un cierre por encima de la nube de ichimoku cuando ésta esté en positivo bien ese sería nuestro gatillo cuando cerraríamos esta operación cuando el precio cierre ya sea dentro de la nube o por debajo de la nube esta estrategia también está pensada únicamente para spot así que vámonos a la gráfica para ver algunos ejemplos muy bien me encuentro en la gráfica de btc usd la gráfica diaria y voy a volver todo lo que me permita la data de btc usd para comenzar con estos ejemplos podemos ver en primer lugar cómo es que en esta zona la nube de ichimoku se torna de color verde pero no tenemos la segunda condición lo que queremos ver es un cierre por arriba del precio de la nube de ichimoku lo cual no ocurre por lo tanto no hubiéramos tomado ninguna operación en esta zona más adelante volvemos a tener un cambio de negativo a positivo en la nube de ichimoku lo cual ocurre a partir de esta vela y ahora lo segundo que estamos buscando es un cierre por encima de la nube de ichimoku lo cual ocurre en esta vela por lo tanto habríamos tomado una operación o más bien habríamos comprado en spot esa criptomoneda al cierre de la vela de esta de acuerdo bien cuando cerramos esta operación cuando tengamos un cierre del precio por dentro de la nube o por debajo de la nube eso ocurre en esta vela entonces habríamos comprado aquí y habríamos terminado cerrando esta operación en esta vela lo cual habría sido una ganancia de un 1.47 por ciento por supuesto a eso hay que descontarle las comisiones de compra y de venta bien habríamos cerrado en esta vela cuando volvemos a comprar cuando el precio vuelva a cerrar por encima de la nube de ichimoku lo cual ocurre en esta vela donde habríamos salido de esta operación bueno cuando el precio cierre por dentro de la nube así que habríamos comprado aquí y cerrado esta operación más o menos por acá de acuerdo eso habría sido un prácticamente 28 por ciento de ganancia siguiente ejemplo cerramos aquí la última operación el siguiente lugar donde habríamos comprado es en esta vela que cerró por encima de la nube entonces habríamos comprado aquí donde habríamos cerrado esta operación cuando el precio cierra por dentro de la nube de ichimoku o incluso en ciertas ocasiones por debajo así que habríamos cerrado esta operación aquí lo cual habría sido aproximadamente un 43 por ciento de ganancia esta estrategia no es perfecta tenemos en ocasiones ese tipo de escenarios en donde el precio cierra por arriba y después inmediatamente cierra por debajo pero comparativamente las ganancias que obtenemos son bastante más grandes que estas pérdidas de un 1.25 por ciento a veces 5 por ciento entonces es una buena estrategia si se le sigue al pie de la letra donde habríamos tomado la siguiente señal justamente aquí donde habríamos cerrado aquí eso habría sido un 31 por ciento de ganancia bien entonces señores después de haber presentado esta estrategia cuál es la idea de cómo funciona ahora sí vamos a pasar al backtesting y después regresaré con ustedes con los resultados ah 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 muy bien los resultados del backtesting después de 100 operaciones totales divididas entre btc usd ethereum usd y cardano usd en la temporalidad diaria son los siguientes algo que mencionar previo es que todas estas operaciones operaciones fueron tomadas entre enero de 2019 y septiembre de 2021 operaciones ganadoras fueron 43 y operaciones perdedoras fueron 57 así que es una estrategia con win rate bajito comparado con otras estrategias que hemos visto en este canal sin embargo algo que aclarar es que el win rate puede ser una estadística que puede ser algo engañosa para aquellas personas que apenas van comenzando con lo del trading suelen suelen enfocarse excesivamente en el win rate están buscando estrategias de un 80 90% y consideran que cualquier cosa cercano al 50% o por debajo debe ser una estrategia mala sin embargo como vemos a pesar de que esta estrategia tiene un win rate bajo eso no quiere decir necesariamente que la estrategia sea mala por eso es que personalmente no le presto tanta atención al win rate de una estrategia sino que me concentro más en el retorno que puede dar durante un determinado periodo de tiempo bien la máxima racha ganadora fue de 4 operaciones al hilo y la máxima racha perdedora fue de 6 operaciones al hilo durante el periodo de enero de 2019 a septiembre de 2021 en el caso de BTC USD logramos un incremento de un 289% en el caso de Ethereum fue un 292% prácticamente igualados pero en el caso de Cardano tuvimos un incremento de un 521% así que es una estrategia bastante rentable si se le tiene paciencia como dije durante el video esta es una estrategia para la temporalidad diaria así que se requiere de mucha paciencia porque en realidad no vas a tomar muchas operaciones solamente son 100 operaciones repartidos en esos dos años entre tres pares entonces es una estrategia buena todavía habría que considerar algunas mejoras pero en general el esqueleto la base sirve bastante bien otra cosa que mencionar es que el interés compuesto no está considerado en estos porcentajes así que si consideramos el interés compuesto pues estos números serían todavía más altos señores muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado por favor déjenme un like y consideren en suscribirse nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego